La tormenta se está acercando a mí a cada instante Y me emociona este sentir peligro, ven a mí Vamos hasta ahora, soy el más fuerte del universo Solo te mostraré mi gran poder Si te deja de dejar a pelear, a luchar hasta el final Y te destruirá bien y lo más bien yo deseo Tengo aquí, tengo a pelear, a luchar por los sueños Y juntos reunir un gran poder No nos vendiremos no, ni creeré por ser mejor Que la tierra hay que salvar No te confíes mi caroto, ¿por quién me estás tomando? Lo más seguro es que esta mujer haya obtenido la forma original de un Saiyajin ¡Gracias!